... ...desde el estadio Humberto Micheletti de El Progreso. ...y centro, la gente que está fuera de Honduras, ya estamos contemplando las imágenes, el saludo de Pedro Troglio con Araújo. Ángel, aquí vemos la salida del Olimpia, comandado por su capitán esta noche, Eber Alvarado, que será... ...y recuerdo, eh, por parte de Fernando Araújo con Pedro Troglio y su... ...ganaba partidos y muy lejos de poder clasificar. La Sociedad empató 1-1 con Maratón, Real de Minas acaba de empatar 2-2 contra el Vida. Y se tiene 12 con ese empate, perdió un puntito en la mesa, de forma... ...claramente 5 goles por cero y sigue el Viacrucis en el Humberto Micheletti de El Honduras del Progreso... ...que llega a 20 juegos sin ganar en casa y todo viene con este error, así inicia la goleada. Muy accidentado el inicio del compromiso, error de Arnaldo Urbina, alguna complicidad de Kevin Hernández... ...pero fantástica definición de Michael Chirinos, que está atento a esa pelota... ...que luego va a la disputa, la gana y de media vuelta de zurda lo hace extraordinario. Sí, una secuencia de errores, equivocaciones, que al final Chirinos, esto hace. La mirada rápida para ver dónde está el portero y el remate por encima del cuerpo del guardameta para el 1-0. Pelotazo para Jerry Benson, Oscar González desesperado busca apoyar a su portero. Benson buscaba el pase para Arboleda y el balón rebota en el defensor del Honduras. Así que Jerry Benson generaba esta segunda anotación, el autogol de Oscar González... ...quería habilitarlo a Justin Arboleda, que estaba solito, así como él, pero generoso Jerry. Correcto. Como es en otro partido, de repente rebota en el defensor y se va por un costado. Son la buena fortuna en la que está pasando este momento el delantero del Olimpia. Era el 2-0, un penal que llega al minuto 43, Ángel, y es claro en frente de Armando Castro. Jerry Benson desde el manchón, coloca Razo Abasco bien cobrado ante un Kevin Hernández que decidió aguantar, que tomó esa decisión ante el lanzamiento y no le salió. Así que Jerry anotaba. Qué bien Rodríguez contemplando antes la repetición, Gonzalo, en un corto espacio. Cómo logra meterse entre dos jugadores para conseguir esa falta. Seguro. Y vemos este balonazo largo, peina la pelota Arboleda, deja con toda la ventaja a Jerry Benson, que hace el resto, contemple, saca el disparo, el pase a la red, cuando encara al portero, y anotaba el 4-0. Le habrá dicho Justin, te he hecho grande esta semana, Jerry. ¿Cuántas asistencias de Justin Arboleda y el doblete de Jerry Benson? Aquí sale bien Kevin Hernández cuando llegaba Matías Garrido, que había entrado de cambio en el segundo tiempo. Lo dijiste en la transmisión correctamente, dos jugadores de gol, como Benson y como Arboleda, que se tratan de buscar, eso es muy importante. Aquí Arboleda nuevamente buscando algún compañero, en este caso Figueroa, que saca el disparo. Tiro libre, va pasado el segundo poste, ya estaba Bekeles, y este es el que cabeceaba ese remate ante una marca que no existió, porque llegó completamente solo. Se perdió la marca y tampoco pudo salir a tiempo Kevin Hernández para impedir el gol de Bekeles. Se quedó a medio camino. Error total en la marca del Honduras del Progreso, nadie se puso a la par de Bekeles, lo vio bien Álvarez que dio el centro al segundo poste. La pasamos bien esta noche, Ángel. Con goles, con un partido atractivo. Con un partido atractivo.